Directamente en materia, ¿por qué estúpida canción? Ah, porque se trata de... Mucha gente se trata de canciones de amor, cuando están en relaciones. Entonces esta canción se trata con lo que pasa cuando uno se entera que esa canción, que uno piensa que es tan especial, también se la ha dedicado a muchas otras personas. En este caso se supo a 32 otras mujeres. ¡Sí! ¡32! ¿Una en cada estado? ¿Cuántos estados son? ¡Los faltan menos! ¡Me faltan unos cuantos! ¡No estamos hablando ahí! Próximamente tienes presentaciones en el canal. Sí, estoy presentándome en un set acústico por todo el Tri-State. Para más información me pueden visitar en gsettgastel.com que ahí encontrarán todos los lugares que voy a estar presentando. Tengo muchísimas presentaciones por Nueva York, New Jersey, por todos los lugares locales. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Y busquen más información y en Amazon ya va a estar la canción. La semana que viene iTunes y Amazon, todo lo pueden encontrar en gsettgastel.com y también me pueden seguir en las redes sociales, arroba gsettgastel. A todas las que le han dedicado una canción mil veces, busquen estúpidas canciones. ¡Eso es para ustedes! Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. No se pierdan los últimos detalles sobre la tarjeta de identificación de IT-NYC y esta tarde por lo que hicieron 47 TeleMundo, comenzando tempranito. Así es, a las 5.30 somos los primeros a informarte aquí en TeleMundo 47. Hasta mañana a las 10 en punto.